Hola, muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con otro vídeo de GTA V para el canal y aquí os traigo un especial 3 en 1, 3 localizaciones ocultas, lugares secretos lugares que podréis utilizar bien para trolear, bien por diversión o bien por si os veis atacados y necesitáis un sitio donde guareceros si os atacan otros enemigos el primero de ellos se encuentra aquí en lo alto del hospital, en el tejado del hospital y para acceder a él tendremos que venir en helicóptero, vale, o tirarnos en paracaídas como queráis venir y luego pues saltar a esta terracita de aquí, nos meteremos aquí dentro de esta columna y colocaremos la cámara como lo estoy haciendo yo mirando hacia el frente nuestra, hacia nuestra cara y hasta que nos deje entrar, vale, y una vez que nos deje entrar entraremos aquí en una especie de zona totalmente invisible donde podemos ver los diferentes pisos por el interior que tiene el hospital y podremos pues disparar, etcétera, etcétera, no podemos disparar hacia abajo pero si a todos aquellos que vengan a buscarnos hacia arriba, pues si podremos dispararlo sin ningún tipo de problema como vais a ver a continuación en el vídeo aquí veis que está el helicóptero aterrizado aquí, donde he aterrizado, encontramos el helicóptero y puedo dispararle sin ningún tipo de problema, las personas que vengan aquí a aterrizar podréis dispararlas incluso con un lanzamisiles y reventarles el helicóptero o el vehículo que utilicen para venir hasta nuestra posición aquí como veis vais a ver que ahora cojo un C4 y directamente lo planto y lo hago reventar es un sitio que me ha parecido bastante bueno para trolear o bien para esconderse, para lo que queráis pero vamos con el segundo, el segundo se encuentra en esta localización debajo del puente y vamos a ver como podemos acceder a este sitio, lo único que tenemos que hacer es montarnos sobre un coche y saltar hacia esa esquina, aquí os dejo la localización y ahora vais a ver nos montamos en el coche, pegamos un salto contra la esquina y automáticamente nos colamos dentro es un sitio donde seremos invencibles como en todo el resto de los sitios en los que nos podemos meter pero en este sitio además podremos disparar hacia la calle, lo que nos va a venir muy bien si algún enemigo intenta acercarse para atacarnos aquí lo vais a ver como saco la metralleta y directamente disparo y como veis se quedan las balas en la farola, o sea que las balas traspasan sin ningún tipo de problema a la pared y ahora vamos a ver el último, el último wall bridge, el último sitio oculto pero no el menos importante porque es un sitio de fácil acceso, con un acceso muy muy fácil aquí tenéis la localización y lo único que tenemos que hacer es saltar por este cristal y automáticamente atravesaremos y entraremos dentro de lo que sería la zona de la tienda o de lo que sea el local este, a lo que pertenezca nosotros lo veremos así, totalmente diáfano y con las paredes invisibles vamos, básicamente se ve el resto de la calle y nada, básicamente aquí no podemos disparar pero bueno, podemos escondernos de una manera súper rápida si nos vemos perseguidos y aparte esperar si el chaval o el enemigo quiere entrar esperarle dentro para dispararle en cuanto entre o colocarle un C4 por la entrada, etcétera, etcétera también para salir, podemos salir por el mismo lugar o también podemos salir por aquí por donde os voy a enseñar, también pueden entrar por aquí y nosotros también podemos salir por aquí, ¿vale? así que espero que os haya gustado este vídeo, este 3 en 1 si es así no olvidéis en darle like favoritos y suscribiros al canal si no lo estáis nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!